Durante la gira de trabajo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solía realizó por la región centro de Coahuila, pues visitó el municipio de Frontera, donde realizó la entrega de la obra de rehabilitación del cuerpo izquierdo del libramiento Carlos Salinas de Gortari, obra en la que se invirtió un presupuesto de 10.4 millones de pesos. La información la dio a conocer el secretario de Infraestructura del Estado, Miguel Ángel Algara. Autoridades estatales realizaron la entrega de la obra de rehabilitación del libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde se pavimentó, se compactó el terreno y se realizaron trabajos de desmonte, manifestó el secretario de Infraestructura del Estado, Miguel Ángel Algara. A la entrega del cuerpo izquierdo de la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas de Gortari, obra muy demandada por los habitantes de este municipio del centro del Estado, ya que desahoga el tráfico pesado que transita por esta ciudad. Con una inversión de 10.4 millones de pesos, se rehabilitaron 3 kilómetros de vialidad, de un total de 22 kilómetros, con el cual se concluye en su totalidad la longitud del cuerpo existente. Los trabajos realizados en esta etapa fueron los de recuperación de carpeta asfáltica, pavimento, compactación de terreno natural. Se hicieron además trabajos de desmonte, riego de impregnación, limpieza de derecho de vía y señalamiento horizontal. Asimismo, seguimos sumando inversiones para este municipio, con la entrega de más de 28 millones de pesos en pavimentos, alcanzando un total de 44.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, el equivalente a 27 cuadras, entre las cuales destacan la Felipe Pescador, Libertad, Lázaro Cárdenas, 20 de Noviembre, Ferrocarril, Margarito Villanueva, Santos Mora, entre otras. Estas grandes obras son la suma de esfuerzos y trabajos que hoy se plasman en mejor calidad de vida para esta gran ciudad. Con mejores vialidades, Coahuila sigue en marcha. Para Zócalo Monclova, Celeste Carlin.